Por fin chicos, por fin, esto es una locura, el mercado se fue a las nubes, los jugadores están carísimos, es casi imposible hacerte este sobre Y encima miren lo que voy a dar chicos, voy a dar a Fernando Hierro, que vamos a ver en cuanto está, porque seguro que baratito no es chicos, seguro que barato no es Mira 200 mil, voy a dar un icono de 200 mil monedas, voy a dar a Berratti Rojito, voy a dar un Tots de 94, a mi enemigo a Dama Traoré O sea, voy a dar un buen de cosas, pero tengo muchas ilusiones en este sobre, tengo muchas esperanzas chicos, no me ha salido nada en todo el año, pero este puede ser mi momento Este va a ser mi momento, mejor dicho, pero vean todo lo que voy a dar, es increíble de verdad, eh Estoy dando como medio millón de monedas ahí, si no es que más, pero bueno, es lo que hay chicos, es lo que hay, ya tengo mi sobrecito ahí Y pues vamos a entregarlo, y vamos a recibir ese jugador ultimate, la enviamos Ay mira, me dice que Dama Traoré, y Fernando Hierro no, pero da igual chicos Hemos venido a jugar, hemos venido a jugar, hemos venido a jugar y nos la vamos a jugar Uff, ahí está Venga Lo tengo ya, lo tengo Está hecho chicos, está hecho, decidenme mucha suerte, vamos a ver que me sale Ahí está ya wey, ahí está ya Puta madre, me tiene putos nervios No sé No sé No sé A ver pues Lo voy a dar ya, eh Sí Sí 3, 2, 1 Uff Se viene el bicho, se viene el bicho Jajaja Te mire, te cagas wey Jajaja 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 Ahí está ya, ahí está ya, ya salió No sé qué es wey, pero ya está ahí Dale R2, dale R2 Jajaja 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 Que sea repetido, que sea Mbappé. Ya se fue, güey, ya se fue. Ahora hay que encontrarlo. Hay que encontrar ese Neymar, güey. No mames, güey. Por posición, empezamos por delantero, güey, porque si no... Delantero, ¿quién está ahí delantero? ¿Está Mbappé, está Cristiano y está Ben Yedder, no? Sí. Hay un inmóvil, güey, también. No me digas esa... Ya lo arruinaste todo, güey. Inmóvil, bienvenido al club, inmóvil. ¡Uuuh! 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 ¡Qué buena, güey! ¡No mames! ¡Buenísima! ¡No mames! ¡Qué buena, güey! Estoy nervioso. Sí, lo hubiera hecho por portero, güey. No me acordaba que estaba este, ¿eh? No mames, ¿no te acordabas? No, no, no. Mira, ahí está el más nuevo. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡No, no mames, güey! ¡Buenísima, güey! ¡Qué buena, Roberto! Mira, venga. Ahí está, mira. Y luego viene el Sumer Pity. Según es como el que votaban por las mejores cartas del juego y las hacían, las chetaban. Ah, como los footies. ¡Van, dale, por los footies! ¡Uf! ¿Estás listo ya? Ya. Dale. Venga. Ahí está, ahí está tu sobre, ¿eh? Ahí está tu Messi, ahí está tu Cristiano o tu Neymar. Le damos bien una... O Ben Yedder, Ben Yedder. Estoy sintiendo Ben Yedder, güey. ¿Tú quieres Ben Yedder? ¿Prefieres Ben Yedder? Sí, güey. ¿Prefieres un Ben Yedder o un Armani? ¡Uf! Ahí está saliendo ya, ¿eh? Ahí está saliendo ya. ¡Muy mal, güey! Solo se está bailando en este momento. Sí, sí, sí. Que no sea, que no sea repetido, güey. ¡Mam! Que no sea repetido y con eso tenemos... No era repetido, no era repetido. ¿No era repetido? No, no, no. ¡Uf! Igual empieza por delanteo, güey. De lo mejor a lo peor. ¿Empezamos por delantero? Sí, güey. ¿Quieres ver luego, luego tu... Tu... Ben Yedder? No mames, güey. Seguro que quieres ver a tu Ben Yedder primero. Vas, vas. ¡Delantero! ¡Ay, qué susto, güey! ¿Hay extremo izquierdo? ¿Alguno? Este... ¡Ah, Neymar, güey! Neymar. Ahí está. Es Neymar o Mané, ¿eh? ¿Listo para recibir a tu Neymar? ¡Ay, no mames! ¡Extremo derecho, Messi! ¿Cómo te caería Messi para tu equipo? Bien, ¿no? ¡Uy! Nada, güey. No mames, es un summer, cabrón. Tranquilo, tranquilo. ¿Media punta hay alguno? No sé, güey. No me acuerdo. No, yo creo que... Luis Alberto. MC... ¡Ay! Ya lo agafaste. Bienvenido, Luis Alberto. Uy, no es... No, no mames. ¿Quieres... MC o quién? MC... No, MI, MI primero. ¿Sí, MI primero? Este puede ser... Puede ser de Bruin, ¿eh? ¡Ay! ¡No mames! Güey, es un summer, güey. No, es de Bruin. Es de Bruin, es de Bruin. Ojo. Bienvenido, Kevin. ¡Uy! ¡No, mames! MC, ¿hay algún MC? Bueno. No, me acuerdo, güey. Henderson, güey. No, no es Henderson. ¡Oh! ¡Uy! ¡Te dije, güey! ¡Te dije! ¡Qué asqueroso, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buenísima! ¡Te lo mereces, güey! ¡No, mames! ¡Buenísima! No tiene cabida en mi equipo, güey. ¡Descártalo! ¡Ah, va! ¡Lo descartamos, entonces! ¡No! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, qué buena! A ver, de una vez lo vamos a meter en tu equipo, güey. ¡No me digas que no entra porque me da algo, eh! ¡No me digas que no entra porque me da algo, eh! Yo creo que vas a tener que quitar a... A Kovacic, ¿no? Es... Pues... Supongo, güey. Mira... ¡Ah, sí! ¡Se fue Bandler! Yo pensé que era MSO. ¡Oh, mames! ¡No, mames! ¡Me cagué, güey! Estabas viendo a Oblak. ¿No lo has pasado al... 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 Al club, ¿o sí? ¡Ah, sí! Ya, 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 ya. Ahí está, míralo. ¡Uf! Pues gracias, güey. Muchas gracias por dejarme abrir tus sobres. Te di suerte, güey. Pero con Kovacic tengo química de 86, güey. ¡Ah, bueno! Entonces lo descartamos. ¡No! ¡No, pues ahora tienes trabajo para darle química, pero lo tienes que meter ahí en tu plantilla, güey. Ahí lo tienen, chicos. Esos fueron los dos sobres que abrimos tanto mi querido amigo como yo. Nos salieron dos jugadores de 99. Tuvimos bastante suerte. Pero eso, chicos, solo quiere decir que hoy estoy de suerte. Estas manitas hoy están sacando medias 99. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres que te abra tus recompensas, suscríbete, dale a like. En media hora, más o menos, empezamos el directito. Entonces, estate atento, activa la campanita para que sepas cuando empieza el directo y te abra tu sobre y te saque un jugador de 99 como los que acabas de ver. Porque sí, porque así soy, chicos. Y hoy estoy de buenísima suerte. Nos vemos entonces en el directo, chicos. Prepárenme esos sobres porque quiero sacar más cositas. Gracias a todos, chicos. Los quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!